Hola a todos, bienvenidos al canal de Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy vamos a tener una rutina bien cortica, yoga 10 minutos, para esos días que no tienes mucho tiempo, que tienes muchas cosas que hacer o si eres una madre o un padre que tus hijos te roban mucho tiempo, esta rutina es justo para ti. Y recuerden, 10 minutos es mejor que nada. Así que una vez listo, les invito a que me sigan. ¡Vamos a comenzar! Entonces mis yoguis, una vez listos, vamos a sentarnos con nuestras piernas cruzadas en pose perfecta. Aquí cerramos los ojos para conectar con la práctica. Ruyeten el pecho hacia adelante, corrigiendo la postura siempre, para estar rectos todo el tiempo. Observamos la respiración, relajamos el rostro. Y conectamos con el presente y el ahora. Solo serán 10 minutos para nosotros, no más, disfrútenlos. Y durante toda la práctica se respira por la nariz y se bota el aire por la nariz. Abrimos los ojos, inhalamos las dos manos arriba, tomen el aire, exhalen, brazos abajo. Observen el movimiento, inhalamos arriba a las dos manos. Intercalamos aquí las palmas de las manos, las proyectamos al cielo, las estiramos, subimos los hombros. Exhalando, brazos abajo, esta vez, brazo derecho arriba. Y vamos a inclinarnos hacia el lado izquierdo. Abrimos el pecho. Exhalando, arriba las dos manos. Hacia el lado derecho ahora. Eso es, arriba las dos manos. Crecemos, crecemos. Y salimos de la posición y vamos a ir a cuatro puntos. Aquí, descansamos las piernas y los pies. La otra pierna. Y vamos a quedar aquí en cuatro puntos. Los brazos y manos alineadas. Las rodillas alineadas con las caderas, vista al frente. Y aquí vamos a llevar la mano derecha total hacia adelante y la pierna izquierda atrás. Buscamos un punto fijo para el equilibrio. Y vamos a quedar por cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Cambiamos ahora. Brazo izquierdo adelante, pierna derecha atrás. Uno, dos. Dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Y aquí vamos a llevar la pierna derecha entre nuestras manos. La pierna izquierda va a quedar extendida total y la vamos a dejar en el aire. Ubiquen la posición donde se sientan firmes y seguros. Vamos a levantar el tronco hacia arriba. Las dos manos van a quedar en la cintura. Pueden dejar también las dos manos en la lumbar. Y quedamos piernas firmes. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo la pierna izquierda. Y esta vez vamos a dejar la palma de la mano izquierda al lado del pie derecho. Y la mano derecha va a ir hacia atrás. Abrimos el pecho. Y quedamos. Uno. Dos. La rodilla derecha lo más afuera posible para sentir la apertura de las caderas y el estiramiento de las piernas. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos. Llevamos la pierna derecha atrás. Volvemos a quedar en cuatro puntos. Y aquí llevamos la pierna izquierda entre nuestras manos. Esta vez. Levantamos la pierna total del suelo. La izquierda queda entre nuestras manos. Devolvemos el tronco arriba. Manos van a la cintura o en la lumbar. Subimos las costillas. Uno. Dos. Piernas se calientan, se estiran. Tres. Cuatro. Abdomen firme. Cinco. Abajo la pierna derecha. Y esta vez. La palma de la mano derecha queda al lado del pie izquierdo. Y el brazo izquierdo total atrás. Nosotros miramos atrás. Y quedamos. Recuerden. La rodilla izquierda lo más afuera posible. Donde sientan la sensación de la apertura de las caderas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Salimos. Nuevamente. Quedamos en cuatro puntos. Acomodamos la posición. Levantamos los dedos de los pies, glúteos y caderas atrás. Y vamos a quedar en perro boca abajo. Pueden dejar las rodillas dobladas. Quien no logra tocar sus talones al suelo. Siempre proyectando el pecho hacia el suelo y la espalda recta. Y aquí vamos a caminar en el lugar lentamente y con cuidado tratando de llevar los talones lo más posible al suelo. Para estirar todas las rodillas. Para estirar todas las piernas. Eso es. Disfrútenlo. Y cada uno hágalo a su ritmo. Vamos a quedar aquí. Uno. Dos. Tres. Vamos. Todo el cuerpo trabaja. Cuatro. Cinco. Rodillas al suelo. Nos devolvemos. Ahora llevamos las dos piernas estiradas. Glúteos afuera. Esparta recta. Recuerden siempre corrigiendo la postura para mejor. Inhalamos las dos manos arriba. Exhalando hacia adelante. Vamos a la pose de la pinza sentada. Tratando de tomar los pies con las manos. Si ahora no pueden. Tomen. Doblen un poco las rodillas. Agarren sus pies. Y donde sientan el estiramiento. Paren y van a quedar. Quien sea un poco más flexible. Vamos a tomar el aire. Y vamos a quedar aquí por cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos. Esta vez dejamos la pierna izquierda total extendida. La derecha va hacia nosotros. Dedos de los pies están mirando al cielo. Y aquí vamos a hacer tensión. Arriba la mano izquierda. Vamos a abrazar nuestra pierna derecha. Y giramos atrás. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Nos devolvemos. Ahora estiramos la pierna derecha. La izquierda va hacia nosotros. Brazo derecho arriba. Abrazamos la pierna izquierda. Y hacemos tensión hacia el otro lado. Recuerden la pierna que está activa. Y los dedos de los pies mirando hacia el cielo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos aquí. Vamos a juntar las plantas de los pies. Agarrar los pies con las manos. Proyectamos pecho hacia adelante. Rodillas afuera. Espalda recta. Tomamos el aire. Exhalando hacia abajo lo más que podamos. Vamos a sentir como las caderas se abren. Ayudamos a nuestra flexibilidad aquí. Exhalando arriba. Espalda se estira. Abajo. Tomamos el aire arriba. Exhalando abajo. Vamos a quedar aquí con cinco. Pecho hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Salimos. Y aquí vamos a cruzar las piernas como en el inicio. Y quedar en pose perfecta. Por última vez. Corregimos la postura. Pecho hacia adelante. Las dos manos van encima de las rodillas. Y cerramos los ojos ya para terminar. Controlamos la respiración. Observamos el cuerpo. Más activo. Despirado. La mente más activa también. Y vamos a hacer una respiración bien profunda. Y botar el aire por la boca bien fuerte. Esa respiración está entregando energía única, limpia, favorecedora a todo nuestro ser. Así que inhalamos. Tomamos el aire bien fuerte. Botamos el aire por la boca fuerte. Esa es. Respiren al ritmo de cada cual. Abran los ojos de a poco. Vamos a agradecer por esta práctica. Llevamos las dos manos frente al corazón. Namasté. Muchas gracias a todos por hacer estos 10 minutos de yoga junto a mí. Dejen sus comentarios. Compartan con sus amigos, sus familiares. Ellos también necesitan el yoga. Y esta rutina es justa para eso. Para hacerla bien rápido. Activar el cuerpo y la mente. Por acá les voy a dejar mis otras redes sociales. Para que me puedan seguir por aquí. Y aquí les voy a dejar el link con otras rutinas parecidas a esta. Así que nada mis yoguis. Muchas gracias a todos por seguirme. Y nos vemos en la próxima. Chao.